La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Queridos hermanos y hermanas, es un gusto compartir con ustedes la Palabra de Dios en esta tercera semana de Adviento Avanzamos en nuestro camino de preparación a la Navidad Hemos tenido ya en nuestra diócesis la apertura de la Puerta Santa Con la invitación a dejarnos tocar por la misericordia de Dios En esta semana vamos a reflexionar el Santo Evangelio desde esta hermosa parroquia San Juan de la Cruz El Evangelio que la Iglesia nos ofrece para este día está tomado de San Mateo En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo Se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo Y le preguntaron ¿Con qué derechos haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió Yo también les voy a hacer una pregunta Y si me la responden Les diré con qué autoridad hago lo que hago ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros Si decimos que del cielo Él nos va a decir Entonces ¿Por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres Se nos va a echar encima el pueblo Porque todos tienen a Juan Por un profeta Entonces respondieron No lo sabemos Jesús les replicó Pues tampoco yo les digo Con qué autoridad Hago lo que hago Palabra del Señor Continuamos nuestro tiempo de preparación al Adviento Y lo hacemos siguiendo esta figura tan ejemplar Que es Juan el Bautista Que vino para preparar un pueblo bien dispuesto La predicación de Juan Fue extraordinaria Resonó en el corazón de muchos hombres y mujeres Llamando a la conversión También hoy Juan el Bautista nos ayuda A cada uno de nosotros A prepararnos en este camino Jesús nos dice que en una ocasión A él le preguntaron Con qué autoridad hacía las cosas Con qué autoridad había expulsado Por ejemplo a los vendedores del templo Había hecho la purificación Y la gente está un poco molesta Sorprendida con Jesús Al ver cómo actúa Pero viene Jesús Y trae a cuenta la figura de Juan el Bautista Y en concreto les pregunta ¿El bautismo de Juan Venía del cielo O venía de la tierra? Entonces aquí surge una vez más Aquella valoración que se hace de Juan el Bautista En varias ocasiones Jesús ha dicho Miren Juan el Bautista Era un hombre venido del cielo Es un profeta Nadie entre los nacidos de mujeres Se le puede comparar a él Jesús ha hecho todo lo posible Por darle a Juan el lugar que se merece Un lugar increíble Porque fue un instrumento de Dios Para preparar un pueblo bien dispuesto Pero en el corazón de muchos Juan el Bautista era complicado Algunos preferían no opinar Directamente sobre Juan el Bautista La gente se dice que había valorado Muy bien a Juan Sabían que era un profeta Pero las autoridades religiosas Les incomodó la presencia de Juan Y por eso la pregunta de Jesús es Bueno, Juan el Bautista Y su bautismo, su llamada En definitiva su llamada a la conversión Venía de él Es decir, era una cosa de los hombres O venía de Dios La llamada a la conversión Siempre viene de Dios Puede venir por medio de uno O por medio de otro Pero es Dios el que nos hace llegar Ese mensaje de advertencia De urgencia, de conversión Algunos, como lo vamos a escuchar En otro evangelio Algunos prestaron atención a Juan Algunos fueron donde Juan Y le escucharon y le preguntaron Como lo escuchamos el domingo Y yo que tengo que hacer Y Juan le dijo una palabra exacta A cada uno Para facilitar la conversión Otros en cambio Fueron a escuchar a Juan Pero con una actitud crítica Y con una actitud más bien de rechazo Porque les incomodaba Únicamente fueron a preguntarle ¿Eres tú el Mesías o no eres tú? Y entonces si no eres el Mesías ¿Por qué haces eso? ¿Por qué enseñas de esta manera? Hoy tenemos la oportunidad De volver a escuchar Este testimonio tan hermoso De Juan el Bautista En las palabras de Jesús Es un hombre que ha incomodado Cuya palabra Cuya predicación Cuyo testimonio No dejó indiferentes a algunos Lo grandioso Es que algunos Si supieron descubrir El lugar El valor que tenía Juan el Bautista Para otros era comprometido Y para salir bien liberado Dijeron Pues no sabemos Si el bautismo de Juan Venía de Dios O venía de los hombres No quisieron arrepentirse No quisieron convertirse Que este camino de adviento También lo hagamos De la mano de los santos En concreto hoy De la mano De San Juan de la Cruz Aquel hombre que contribuyó A la renovación de la iglesia Junto con aquella gran santa Santa Teresa de Jesús Que ellos hoy Intercedan por nosotros Y nos ayuden En este camino de conversión En este tiempo de adviento La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes Palabra de vida eterna Gracias por ver el video Gracias por ver el video